Son la mierda policial Son la mierda policial Sin explicaciones se empieza a golpear Con su arma en mano sabe amenazar Seguro algún acuerdo volvíamos a llegar Dame para el café que entonces se puede cerrar Oh, que si yo no intento llamar Oh, son la mierda policial Oh, a un amigo bajar allá Oh, son la mierda policial Oh, son la mierda policial Oh, son la mierda policial No, 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 esta vez Quizá lloré, puede ser Quizá fuera No, 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 no lo sé Tal vez no pueda olvidarte y alejarme del ayer Tal vez no pueda olvidarte y alejarme del ayer Quizás el vino me ayude, me mate, me encierre o me vea envejecer Quizás el vino me ayude, me mate, me encierre Y desperté y se amé, no lo juré, yo, 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 ni ayer Fue alguna vez, no lo negué, que quizás muera, no lo sé Nena, tal vez hoy muera, no lo sé, espero que hoy muera, no lo sé Nena, tal vez hoy muera, no lo sé, espero que hoy muera, no lo sé Quizás el vino me ayude, me mate, me encierre o me vea envejecer Quizás el vino me ayude, me mate, me encierre o me vea envejecer Quizás el vino me ayude, me mate, me encierre, no Quizás el vino me ayude, me encierre o me vea envejecer Hoy, si duermes tu cerebro, he cruzado, voy cayendo en este sueño Tiempo armado para ti Que el vino me ayude, me enamoran, con el gol que cantaron Que hace a la pelota, que encierre o me vea en mi Pusco salida, pero el vino es mi adicción de noche y día Y yo sabía, no sé cómo soy, ella se diría Y un sueño como en los primeros días, y no solo me decían Que ya nada te faltaba para hacer feliz Hoy se pone todo más oscuro, hoy siento que procuro me sacarle y me haga sonreír Y yo sabía, pero no es mi adicción de noche y día Y yo sabía, por ser como soy, ella se invita Y yo sabía, pero no es mi adicción de noche y día Y yo sabía, por ser como soy, ella se invita Estoy muy sano, estoy enfermo, me volví loco, ¿y qué es como? A la noche yo reía, me nervia, me nervia, pero ahora no estoy acá Tomo pastilla, tomo papilla, con incisiones, con incisiones De veces cuando una dama a mí me ata, la cama no me puede contener La pared aconchonada, en su suelo como almohada y mi única mujer Es mi vida de la vida, con alegría Soy mi familia, yo me metía, yo de lo que no quiero, existía Es mi vida de la vida, con alegría Ahora dos puntos, que me visitan, estoy aquí solo como caneta Estoy muy sano, estoy enfermo, me volví loco, ¿y qué es como? A la noche yo reía, me nervia, pero ahora estoy acá Tengo pastillas, tengo papillas, con incisiones, con incisiones De veces cuando una dama a mí me ata, la cama no me puede contener La pared aconchonada, en su suelo como almohada y mi única mujer Es mi vida de la vida, con alegría Es mi familia, yo me metía, yo de lo que no quiero, existía Es mi vida de la vida, con alegría Ahora dos puntos, que me visitan, estoy aquí solo como caneta Es mi vida de la vida, con alegría Es mi familia, yo me metía, yo de lo que no quiero, existía Es mi vida de la vida, con alegría Ahora dos puntos, que me visitan, estoy aquí solo como caneta Es mi familia, yo de lo que no quiero, existía Más mirando de las once, que sus sueños volarán Su familia lo entiende, nunca acá no puede más Tengo llorando, su oreja, su novia y su papá La embusta del futuro, que Argentina no le da Él no se quiere ir, él no se quiere ir Dejar lo justo que tiene, para volver a pensar Él no se quiere ir, él no se quiere ir Dejar lo justo que tiene, para volver a pensar Hoy los jóvenes se marchan, quizás nunca volverán No hay nada que quisieran más que quedarse donde están Porque ya lo pueden todos, por lo menos trabajar Esta puta religión, si hay Argentina, dice chao Él no se quiere ir, él no se quiere ir Dejar lo justo que tiene, para volver a pensar Él no se quiere ir, él no se quiere ir Dejar lo justo que tiene, para volver a pensar ¡Un lejos de aquí! 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 De un idiota, que es dueña de un idiota Debo pasarte con otro, que no se importa muy poco Mi arma te desilusionara, con una perra desgraciada Ya no te me desespera, me acabo en lo que me hiciera Ya no te tengo a mi lado, que no se termine con un disparo Pero no, pero no, ni me hablo por vos Pero no, pero no, ni me hablo por vos Pero no, pero no, ni me hablo por vos Pero no, pero no, ni me hablo por vos Ni me hablo por vos Cae la lluvia y estás por mi casa Llorando siempre, no la podés olvidar Diciendo que ya no la necesitas Pero tu cuerpo es verde, ya no podés aguantar Blanco color natural, la fuego para con tu sabor infernal Cada minuto de este reto, en el mundo convirtió Algo lleno de dolor tan feliz, disculpa en mirar Ahora la espuma sale por tu boca Con poqueta no lo podés controlar Extraño el mundo que viene en tu mente Y que hasta grande, si todo el tiempo acabará Blanco color natural, la fuego para con tu sabor infernal Cada minuto de este reto, en el mundo convirtió Algo lleno de dolor tan feliz, disculpa en respirar Blanco color natural, la fuego para con tu sabor infernal Cada minuto de este reto, en el mundo convirtió Algo lleno de dolor tan feliz, disculpa en respirar Algo lleno de dolor tan feliz, disculpa en respirar Tengo sangre, levanta todo en el corazón Pero yo también, ella está cumpliéndosa Y te gusta el amor Ella está todo muy peligrosa Ella es indescribible, bella y sensual A ver si yo pienso que es real Viene de la cara, nunca la vieron llegar Mujer peligrosa, eres invernal Y no tienes el día que se llevo un hombre Tengo mucho sin razón, en el otro cielo Quédate bailando y nunca más en eso Ella es de esa noche, ella baila sola Y es toda tentación Si la venta es sensible, muy perosa Voy a entrar de acción Ella es indescribible, bella y sensual A ver si yo pienso que es real Viene de la nada, nunca la vieron llegar Mujer peligrosa, eres invernal Ya es indescribible, bella y sensual A ver si yo pienso que es real Viene de la nada, nunca la vieron llegar Viene de la nada, nunca la vieron llegar ¡Gracias por ver! 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 de este momento Quiero decir que no tengo los neos Y no respeto, no sé qué veo Y si no hay dinero, no sé igual No voy dentro de mi crinita Y no sé lo que me puso Buscando tu sonrisa para vivirme eso Saber, no voy a terminar nada Quiero decir que no puedo olvidarte Puedo llorar, pero nunca voy a hacer Esto no hay tiempo, es lo peor Y si no hay dinero, no sé lo que me puso Buscando tu sonrisa para vivirme eso Saber, no voy a terminar nada ¡Azul! Y no sé lo que me puso Buscando tu sonrisa para vivirme eso Saber, no voy a terminar nada ¡Azul! 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 ¡Azul!